En marco de la campaña el debate es enriquecedor, pero yo prefiero enriquecerme con el Estado. La Subsecretaría de Silencio, dependiente del Ministerio de Sillas Vacías de la Nación, lanza... Pro, 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 faltar. El primer plan integral para encontrar excusas copadas para que nuestro candidato pueda faltar al debate sin que parezca que se comió los mocos. Sí, el plan que estabas esperando mientras buscabas un almohadón bien cómodo para que no te duela el útil. Sí, te mientras seguís esperando como un idiota un debate presidencial en la Argentina. Cualquier excusa viene bien. No tengo crédito en la Subsecretaría de Silencio, se me rompió la lancha. Me da vergüenza salir en Cámara. Justo me salió un viaje a Italia. No, mejor ese no, pero el resto van como locos. Dale, terminemos con esta huevada del debate, total. Las promesas que nunca vamos a cumplir son siempre más o menos las mismas. Pro, faltar. Argentina, tenemos patria. Pero no le invitan a los debates porque a nadie le importa lo que tiene para decir.